Música Tal de la noche, yo se caminaba con una ciudad de Belén María es esposa, nos iba a ser madre del niño de Dios Emanuel Noche, un día, noche, un día, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, noche, un día, todas las naciones te recolidarán No sé el tiempo, el niño ha nacido, creciendo en la gracia de Dios Noche, un día, noche, un día, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, noche, un día, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, no, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, noche, un día, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, noche, un día, todas las naciones te recolidarán Música Noche, un día, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, noche, un día, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, noche, un día, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, noche, un día, todas las naciones te recolidarán Noche, un día, noche, un día, todas las naciones te recolidarán Gracias por ver el video.